El Misionero Cambiando el mundo al compartir su vida Si encuentras ojos tristes y desesperados Y tú les miras y les tratas con respeto Si encendes luces en hogares apagados Tienes a Dios, tú también eres misionero Si por las horas del dolor se ve arrastrado Y tú te arriesgas y te arrancas para adentro Si eres la tabla de aquel que ha naufragado Tienes a Dios, tú también eres misionero Canta y camina, canta y camina Con esperanzas y alegría El Misionero Canta y camina Cambiando el mundo al compartir su vida Si no te gusta lo que pasa a tu lado Y por cambiarlo pones todo tu empeño Es tu semilla que el futuro va sembrando Tienes a Dios, tú también eres misionero Si la aventura de vivir te ha cautivado Y la razón de tu existencia es darte entero Eres ejemplo de quien pasa por tu lado Tienes a Dios, tú también eres misionero El Misionero Canta y camina, canta y camina Canta y camina, con esperanzas y alegría El Misionero Canta y camina, cambiando el mundo al compartir su vida Canta y camina, canta y camina Con esperanzas y alegría